Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca de uno de los estudios más grandes que hay en el mundo para encontrar nuevos medicamentos que se puedan utilizar para la prevención de las complicaciones graves como ventilador y como muerte en pacientes con COVID-19 o con la infección con SARS-CoV-2. Este es el estudio Solidarity. Hemos platicado en el pasado acerca de este estudio Solidarity o Solidaridad y ahora viene la segunda fase que es Solidaridad o Solidarity Plus. Básicamente la manera en la que funciona este estudio es necesitamos fármacos contra el COVID-19 que sean seguros y que sean eficaces para poder no solamente tener estrategias preventivas que hemos platicado en el pasado como las vacunas pueden ser una pieza esencial en la protección contra la COVID-19, pero también mencionamos que las vacunas probablemente no serán la única solución que necesitemos. O sea, necesitamos asegurar que cuando un paciente ya se infectó, tengamos herramientas terapéuticas adecuadas para prevenir las peores complicaciones que podemos encontrar con esta patología infecciosa. Pero el tiempo que nosotros tardamos en desarrollar un fármaco es muy largo. Ya tenemos un video previo, les dejo en la parte de arriba el enlace, en el que hablamos todas las fases que un medicamento nuevo tiene que pasar para ser aprobado en cualquier indicación, desde mostrar que es eficaz en pruebas en animales y en cultivos celulares o algunos otros modos de investigación básica. De ahí estudios de seguridad en poblaciones muy, muy pequeñitas. De ahí estudios de eficacia en poblaciones más grandes y más grandes y más grandes hasta que por fin en los estudios fase 2 y especialmente los fase 3 llegamos a la aprobación del medicamento. ¿Por qué? Porque ya sabemos que es seguro, primero que nada, y segundo, es eficaz para tratar esa patología. Como tarda tanto tiempo y estamos a la mitad de una pandemia con una mortalidad elevada, necesitamos acelerar las cosas. De manera que la OMS, junto con otras organizaciones, no es únicamente un proyecto de la OMS, busca generar un propósito nuevo para fármacos que ya existen previamente. Agarramos fármacos de otra cosa para otras patologías que han servido y que por su mecanismo de acción sospechamos que podrían funcionar previniendo las complicaciones graves de COVID-19. No se usa solamente esto de darle un nuevo propósito a un fármaco, no se usa solo durante una pandemia, lo hemos usado previamente. Por supuesto, esto es una estrategia efectiva porque agarramos fármacos que ya se están usando, que ya están comercializando, que a lo mejor llevamos años utilizando y sabemos que son seguros, sabemos las dosis correctas y podemos rápidamente ver si funcionan o no funcionan. Y si funcionan, pues ya tenemos el medicamento en todos lados. Es lo que pasó ya con un medicamento previo, el primero que mostró disminuir la mortalidad para o con COVID-19, que es la hexametasona, que les dejo el video en la parte de arriba en el que explicamos un poquito este descubrimiento. Pero por supuesto, tenemos que seguir encontrando terapias porque todavía tenemos una mortalidad elevada. Entonces, lo que hizo la OMS es, bueno, yo puedo organizar a muchos médicos en muchos países para que todos al mismo tiempo utilicen un fármaco en un esquema que yo ya conozco y con desenlaces clínicos muy específicos. De esta manera, acelerando el demostrar si funciona o no funciona este fármaco. Y esencialmente es lo que generó el estudio Solidaridad o Solidarity original. En ese primer Solidarity o Solidaridad se estudiaron cuatro fármacos principales que fueron la hidroxicloroquina, fueron el Remdesivir, el Lopinavir y el Interferon Beta. Y desafortunadamente de esos cuatro se encontró que no tenían efectos o que tenían efectos bastante débiles sobre los desenlaces clínicos asociados a COVID-19. De hecho, de esos cuatro, en la actualidad ninguno tiene una recomendación clara y evidente para el manejo de COVID-19. No se usan porque cuando tú los das versus así das un placebo, es decir, si das absolutamente nada, tienen respuestas muy, muy similares. No están aportando nada bueno y por supuesto generan un costo extra y eventos adversos extra. En esta segunda sesión esperan sí encontrar a lo mejor fármacos que sean más útiles. Y en esta ocasión van a estudiar tres fármacos diferentes que se usan en otras patologías para ver si tienen efectos sobre el COVID-19, especialmente en pacientes hospitalizados, es decir, aquellos que están graves y que probablemente van a tener o un riesgo elevado de muerte o de complicaciones importantes. Y estos tres fármacos son el Artesunato, que se utiliza para el manejo de la malaria, el Imatinib, que se usa para el manejo de ciertas enfermedades hematológicas malignas, y el Infliximab, que se utiliza para enfermedades autoinmunes como la enfermedad de Crohn. De nuevo, la mayoría, o especialmente los últimos dos, van a cambiar la manera en la que el sistema inmunológico trabaja, esperando que todo ese daño que genera el sistema inmune en respuesta al COVID no vaya a generar tanto daño al paciente. También ya platicamos un poquito de esa parte de cómo no solamente es el virus, sino el sistema inmune del paciente, lo que acaba generando un daño a los órganos muy, muy severo. También les dejo en la parte de arriba el enlace para que puedan checar esa plática completa que tuvimos explicando esos mecanismos. Entonces, una vez más, los tres fármacos a estudiar son Artesunato, Imatinib e Infliximab. Son los que ahora son candidatos por sus mecanismos de acción para mostrar una disminución en las complicaciones. Y entonces, esencialmente, se genera el protocolo y va a, en este segundo estudio, que es el Solidaridad Plus o Solidarity Plus, se tienen más de 600 hospitales en 52 países diferentes. Y esto, por supuesto, asegura que tengamos todo tipo de bagaje genético, todo tipo de componentes genéticos dentro de la mezcla de pacientes que van a ser atendidos dentro de este estudio, lo que nos permite tener una imagen clara de muchas poblaciones diferentes, cómo responden a COVID-19 y, por supuesto, al uso de estos medicamentos. Y al ser sistemático y en muchos centros, podemos ver de manera muy clara, comparado contra tratamiento estándar, contra no darle nada nuevo y darle el Artesunato, tanto el Infliximab o el Imatinib, si realmente hay diferencias con esta gran cantidad de pacientes, si encontramos diferencias, aunque sean pequeñas, entre los desenlaces de un grupo y de otro grupo. De nuevo, este tipo de estudios son los que nos dan una evidencia más fuerte acerca de si sí sirve dar algún medicamento o no sirve. En el caso del Artesunato, es un tratamiento que se usa para la malaria, especialmente la malaria grave, un tratamiento intravenoso. Los investigadores van a aplicarlo por siete días seguidos intravenoso en la dosis ya prescrita para malaria severa. Y aunque el Artesunato tiene su mecanismo de acción principalmente sobre el parásito de la malaria, se han estudiado propiedades antiinflamatorias y que tiene sobre los vasos sanguíneos de la administración intravenosa de Artesunato a estas dosis. Y es por eso que ahora va a comprobarse su efecto sobre la enfermedad de COVID-19. En segundo lugar tenemos el Imatinib, que es un medicamento que inhibe la tirosincinasa. La tirosincinasa es una proteína encargada de la multiplicación de las células, especialmente cancerígenas, y entonces el Imatinib se ha utilizado previamente para tratar ciertos cánceres de la sangre. Ahora, además de esa propiedad de inhibir la multiplicación celular y ser usado como tratamiento para cánceres de la sangre, el Imatinib también presenta propiedades antiinflamatorias, específicamente sobre vasos sanguíneos del pulmón. Cuando nosotros tenemos un COVID severo, un SARS-CoV-2, que ya está atacando nuestras células pulmonares, hay algo llamado extravasación. Es decir, el líquido que está en el vaso sanguíneo se cuela, como si fuera una coladera con hoyos, a el pulmón y entonces se llena de agua y los pacientes no pueden respirar. Y por supuesto, tenemos que intubarlos para que entre el oxígeno muy fuerte y se oxigena en la sangre, a pesar de todo el líquido y todo el encharcamiento que tienen ya en el pulmón. Entonces, el Imatinib pareciera que limita ese efecto dañino. Y de hecho, en un estudio realizado en Países Bajos, también conocido en otros sitios como Holanda, aunque no sé el nombre correcto, pero entonces en Países Bajos hacen este estudio y demuestran que pacientes con COVID grave presentaban una mejoría en la mortalidad, de nuevo por este efecto protector sobre la vasculatura del pulmón. Y ahora, por supuesto, se está expandiendo al estudio Solidaridad para, ok, ya demostramos en un estudio pequeñito, en un solo país que funcionaba. Vamos a ver si esto se replica con una población mucho más grande y con diferentes tipos de atención médica, tipos de tiempo que tardan esos pacientes en llegar al hospital y tipos de genética que tiene cada una de estas poblaciones. Entonces, ese sería el Imatinib. Finalmente, tenemos el Infliximab, que el Infliximab es un medicamento que se ha usado desde hace tiempo como para enfermedades autoinmunológicas, que se usa principalmente para enfermedad de Crohn, pero también artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, artritis oriásica, psoriasis en general, etcétera, etcétera. Muchas enfermedades autoinmunológicas. Y lo importante es que el Infliximab bloquea al factor de necrosis tumoral, que es tan importante en la mayoría de los procesos inflamatorios y que también hemos platicado previamente de su implicación en estos procesos de inflamación masiva en el resto del cuerpo, similares a la sepsis, como lo que genera el SARS-CoV-2 o el COVID-19, que también les dejo el video en la parte de arriba explicando esos mecanismos. Pero esencialmente, cuando nosotros bloqueamos a través del Infliximab, que es un anticuerpo monoclonal, a ese factor de necrosis tumoral, lo que vamos a tener es que disminuye la respuesta inmunológica. Y así como no sirve en una enfermedad autoinmune, podría también funcionar para estos pacientes que tienen respuestas desmedidas al virus y que su sistema inmune es el que daña a su cuerpo y les genera complicaciones graves. Ahora, el hecho de que estén en este estudio no significa que funcionen. Hasta el día de hoy no tenemos evidencia y seguridad de que realmente cuando se lo mandamos a los pacientes va a mejorar sus desenlaces. Entonces, el que estén en el estudio no significa que debamos ni de prescribirlos ni de utilizarlos en este momento. Simplemente significa que en unos meses sabremos si funcionan o no funcionan y si todo sale bien, tendremos una nueva estrategia terapéutica para proteger a esos pacientes con SARS-CoV-2. El segundo punto importante, se está estudiando para pacientes con enfermedad grave que están en el hospital y que tienen mucho riesgo de complicaciones. Un paciente que está fuera del hospital, que no requiere oxígeno, que no está hospitalizado, lo más probable es que este tipo de fármacos no lo beneficien. Igual que sucede con los otros fármacos que hemos mencionado que disminuyen la mortalidad, que hasta ahorita tenemos dos recomendados. Ya dijimos de la dexametasona, hay también ya otro que se encontró. De nuevo, les dejo toda la información en la parte de arriba. Pero, de nuevo, no significa que estos otros medicamentos, al igual que los previos que se han descubierto, sirvan para pacientes que tienen COVID leve. Porque ya hemos platicado previamente, el 85% de los pacientes que se contagian de COVID no van a tener complicaciones y no van a requerir hospitalización. Entonces, una vez más, no se vea que todos debamos ir y comprar los medicamentos por si me enfermo y en cuanto tengo síntomas y prueba positiva, empezar a tomar medicamentos así cualquiera que se me ocurra. Peor, por supuesto, cuando tomamos todos los medicamentos inventados que no sirven para nada y que está demostrado que no tienen ningún uso, como hidroxicloroquina, como la ivermectina, como no sé qué más, les mandan a citromicina, etcétera, etcétera. Todos esos es peor todavía porque no tenemos evidencia. Incluso algunos hay evidencia de que no sirven para nada y los estamos mandando. Entonces, bueno, está peor, pero el mandar estos tampoco es bueno porque no estamos seguros si funcionan o no. En cuanto tengamos los primeros resultados, por supuesto, aquí haremos un video platicando de si funcionan o no funcionan este tipo de fármacos, que será, por supuesto, información muy importante para compartir. Pero hasta ahora solo avisarles que se están incluyendo, cuáles son sus mecanismos de acción y el raciocinio detrás de incluirlos en un estudio tan grande y, por supuesto, las consecuencias que esperamos encontrar un poco más adelante. Y bueno, básicamente esto es lo que quería platicar con ustedes el día de hoy. No me queda más que agradecerles a las personas que no solamente a los que se suscribieron, que por supuesto se agradece también todos los likes y todas las suscripciones que hemos recibido últimamente, pero también las personas que dieron un paso más y han decidido apoyarnos con una donación mensual de uno o de dos dólares al mes. ¿Por qué? Porque eso nos permite continuar con este tipo de investigaciones y poder presentárselas a todos ustedes. Entonces, este video en particular quiero agradecerle y se lo dedico de manera muy especial a Carmen Priego, Doctor Mineralín, Nadia Godoy, Gladys Alvarado, Michelle Estrada, Pablo Antonio, Alain AZM, Rosaura Murillo, Julio Martínez, Alejandro Pardo, Luis Ernesto Peraza, Matías Hernández, Hernán Gustavo, Sandy Oliva, Ana Karen Tejeda, María Eugenia y Susana Vidal. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos dan y por permitirnos seguir con este trabajo. Y con esto terminamos. En la descripción del video van a encontrar el enlace a los artículos y a la información, como en todos los videos. Con esto terminamos y ahora sí, como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.